Música 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 ¡Sí, amor, sí, vale! ¡Rábanse! Bonita, cuando sonríes Bonita, cuando me miras Bonita, tú me estás matando de amor Bonita, cuando me amas Bonita, cuando caminas Bonita, tú me estás matando de amor Bonita, cuando caminas Bonita, tú me estás matando de amor Bonita, cuando caminas Unirá cuando me miras, unirá cuando me estás, cuando te doy Un pasito, otro pasito, enciende a los mames, sobe, sobe, sobecito Uno de ahora y, a ti, a ti Un pasito, otro pasito, enciende a los mames, sobe, sobe, sobecito Uno de ahora y, a ti Un pasito, otro pasito, enciende a los mames, sobe, sobe, sobe Unirá cuando yo se ve en el saludo Si no la música en tu cuerpo, no me miras Unirá cuando en un trance de amor Si me miras encima, voy a lo que siento Unirá cuando sonríes Unirá cuando me miras Unirá cuando me das, mandando el amor Un pasito, otro pasito, enciende a los mames, sobe, sobe, sobecito Uno de ahora y, a ti, a ti, a ti, a ti Unirá cuando en un trance de amor Unirá cuando en un trance de amor